¿Qué fue lo que sucedió, joven? ¿De qué te están acusando? ¿Dónde te encontrabas tú ese día cuando pasó ese hecho? ¿Cómo es tu nombre, joven? ¿Tú no tienes que ver nada con esta muerte? ¿Qué participación tú tuviste en esa muerte? ¿Tú eres chofer? ¿Cómo es tu nombre, joven?